Ya estamos de regreso nuevamente y nos da muchísimo gusto recibir a Alberto Capella, es un buen amigo de la California, además un personaje bastante conocido en la ciudad. ¿Cómo estás, maestro? Buen día. Con el gusto de estar aquí, feliz año. Gracias, gracias por venir a platicar con nosotros. Y bueno, te quisimos, Alberto, invitar a principio de año. Pues digo, tú has recorrido mucho camino, ya le conoces. ¿Cómo ves políticamente el 2024 para nuestra ciudad? O sea, ¿qué opinión tiene? ¿Qué ves ahorita? ¿Qué ves que viene? ¿Qué hay? ¿Cómo ves? A ver. Bueno, tenemos un escenario, nunca antes he visto en la historia reciente de México, las elecciones concurrentes más grandes en la historia del país. Es decir, el 2 de junio, el año que entra, se van a elegir a la mayor cantidad de diputados, alcaldes. Obviamente, el tema de la presidencia de la República, nueve gobernaturas, alcaldías como la nuestra. Entonces, nunca había existido una elección tan grande. Y eso es un gran reto, tanto para los órganos electorales como para los partidos políticos que están participando. Pero yo quiero poner los cascabeles al gato a la sociedad, sobre todo a la nuestra, tijuanense, que necesita activarse porque por lo que estamos viviendo no es nada agradable. ¿Qué veo con mucha preocupación? Bueno, pues lo que atestiguamos el día de ayer en Temisco, Morelos, el asesinato de un regidor con aspiraciones a ser diputado. Entonces, ¿qué analizamos nosotros en la consultoría de la que soy parte allá en la Ciudad de México? Pues unas elecciones bastante violentas, mucho más violentas que la de 2021. En el 2021 hubo 91 asesinatos de candidatos o de líderes políticos en alguna región del país. Quisiera yo pensar que por alguna estrategia institucional eso pudiera cambiar, pero pues no hay nada que me diga que el gobierno federal o los gobiernos locales han hecho para modificar esta lamentable realidad. Entonces, eso sí me preocupa bastante. Creo que tendremos un escenario nada alentador en términos de violencia, un debate y una serie de chismes y mitotes entre unos grupos y otros. Y bueno, pues es lo que se avecina, pero es un tema sumamente necesario. Y ojalá logremos esa revolución pacífica social en Tijuana para modificar el status quo. Todas y todos los ciudadanos mayores de 18 años tenemos un arma en nuestras carteras que la credencial del elector es un arma pacífica y con esa podemos expresar nuestro sentir en función de lo que los actuales gobiernos locales están desarrollando y también el gobierno federal, obviamente. Alberto, pues sí, creo que es el sentir de la mayoría, ¿no? Que todos exigimos un cambio, o sea, todos queremos ver temas de seguridad y todo ello. ¿Qué crees que nos está sucediendo? ¿Hay apatía o no confiamos? ¿Por qué no estamos saliendo a votar? Yo veo dos aspectos fundamentales. La apatía y la otra es ya cierta decepción recurrente que no nos permite actuar porque ya pensamos que cualquier cosa que hagamos terminará en el mismo escenario. O sea, hay un desprecio particularmente a las nuevas generaciones en la política. Sí, los jóvenes, sí, sí. Determinante. Estamos como zombies en nuestros teléfonos, en redes sociales, viendo otras cosas. Y de repente llega alguien y nos lo roban, ¿no? Y pensamos que es un tema de mala suerte, ¿no? Es un tema de falta de participación, de ausencia de calidad de gobiernos eficaces y que son consecuencia de la poca o casi nula participación de la ciudadanía en muchas regiones de México. Tijuana se está caracterizando ya también, lamentablemente, en no tener, como había antes, una alta exigencia en términos de participación ciudadana y ese elemento es el determinante para que las cosas… Alberto, aquí te haría yo una pregunta. ¿Por qué esa alta exigencia se ha caído? Porque en aquel momento también en Baja California, digo, se quería un cambio, ¿no? Y se logró que la gente saliera. Ahora los jóvenes apáticos y muchos adultos también, ¿es porque no hay propuestas de calidad o las propuestas no saben jalar a los jóvenes? O desde tu perspectiva, ¿cómo ves? Bueno, yo veo un… primero, en aquellos que en algún momento tuvieron la valentía de salir y exigir, ahorita veo un miedo que obviamente no había antes. O sea, la perspectiva de lo que planteaba yo hace el momento. Eres candidato y ya no tienes el riesgo de perder o que te desprestigien. Tienes el riesgo de que te maten. Que te maten así de fácil. Sí, 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 sí. Punto. Entonces, en una situación como la que tenemos en Tijuana, la ciudad más violenta de México, pues evidentemente hay preocupación. Yo cuando he platicado con algunos actores sociales, gente muy importante, algunos de ellos en términos del desarrollo de la ciudad por décadas, nos dicen, oye, pues sí tenemos que hacer un cambio, estamos muy enojados. Y bueno, pues traigo esa estrategia, hay que participar y mire, a usted le toca eso. No, 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 a mí no me metas. O sea, nosotros tenemos mucho que perder y entonces no queremos participar. Entonces, eso se va generalizando y terminamos pues muy poco siendo los locos en medio del desierto, gritando lo que todo mundo está de acuerdo, pero que nadie quiera hacer eco. Y eso es sumamente lamentable porque cuando yo veo estas imágenes que a mí me entristecen mucho de estos 11 jóvenes asesinados en una posada en Guanajuato, Salvatierra, cuando veo un menor de edad y otra decena de personas asesinadas aquí cerquita en Sonora, yo me pregunto qué los llevó a ese tema. Si Dios, nosotros no tenemos, no somos ninguna muestra en lo absoluto en Tijuana como un ejemplo de desigualdad o pacifismo, ¿no? O de gobernabilidad. Es esto, o sea, es la falta de participación, la falta de exigencia y cuando no hay consecuencias para quien comete un delito y tampoco hay consecuencias para quien debe de perseguirlos desde la perspectiva institucional, creas una anarquía. Y México está a punto de llegar al tema de la anarquía y eso es sumamente preocupante. Ahora, ¿qué recomendarías? Vienen las elecciones, recuerdo las elecciones pasadas y las cabezas que aventaron por ahí. Sí, las cabezas, sí. O sea, con esa no se necesitaban más. Pero, ¿qué puedes recomendar a la gente? Salgamos a votar temprano y métete o... ¿qué recomendarías? Cinco o diez minutitos diarios para analizar lo que está pasando en el lugar en el que viven. Y generar su propio criterio. Y obviamente que les quede claro que no va a ser cruzados de brazos o aumentando madres en las redes sociales como las cosas van a cambiar. Hay que participar. Y si nos tocan algunos de los nuestros, estudiante, empresario, profesionista, algunos trabajadores de las industrias maquiladoras, hay que paralizar la ciudad hasta que se haga justicia. Eso va a mandar un mensaje muy claro y muy contundente. No estoy hablando hipotéticamente. Ya lo hicimos en el 2006 y funcionó. Tenemos que regresar a esa realidad, a esas acciones contundentes. Sé que va a ser difícil. Y nosotros lo que estamos provocando en Construyendo Comunidades es un nivel importante de participación de los jóvenes, porque construyendo comunidades para los jóvenes y que obviamente ellos vayan tomando el timón con la experiencia que tenemos. Porque es alarmante, ¿no? Veía yo hace, 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 creo que dos días, ¿no? Un niño de nueve, uno de quince, robándole herramientas a los bomberos mientras ellos estaban apagando el fuego, ¿no? O sea, estamos viendo jóvenes delinquiendo cada vez más, ¿no? Pues porque no hay consecuencias. O sea, desde la principal tribuna de este país, cuando te dice el presidente de la República que quienes cometen un delito son víctimas del neoliberalismo y los justifica, y luego te victimiza o revictimiza a las víctimas cuando dicen a los jóvenes de Salvatierra que porque fueron a comprar droga o porque, o sea, entonces estamos viviendo el peor de los mundos. Vamos a hacer una cosa, Alberto. Ya se nos terminó el tiempo, pero ¿qué te parece? ¿Te voy a estar invitando cada dos, tres semanas? Claro que sí. Y venimos a platicar, a ver, porque me quedé con muchas cosas que preguntarte. Pero te agradezco en redes sociales. ¿Dónde seguimos? ¿Dónde encontramos? En Alberto Capella. Sí, me faltó imaginación. En Twitter, arroba K de Kilo, P de Pedro, Y de Yankee y A de Alberto. Perfectamente. Muchísimas gracias. Alberto Capella, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos.